... ...arrancar en breve la segunda mitad... ...de este encuentro que le estamos llevando en directo... ...desde el Estadio San Rafael de los Barrios... ...donde ya el sol dice que no va a trabajar hoy más... ...que ya ha cumplido su misión y a partir de ahora... ...será la iluminación artificial la que tenga que iluminar... ...valga la redundancia, al conjunto de José Juan Romero... ...para poder llevar a buen puerto este encuentro... ...que de momento no le sonríe, ni en el juego, ni en el marcador... ...y que no nos está dando buenas vibraciones suficientes... ...en su primer acto, esperemos que como suele ocurrir... ...en muchos encuentros, la segunda mitad sea bien diferente... ...y que acarreado o que unido a ello... ...venga el hecho de puntuar en este estadio... ...cuando estamos viendo al fondo que va a entrar un jugador... ...un recambio en la agrupación deportiva Ceuta... ...ahí vemos al colegiado, José Manuel Viñolo Payán, sevillano... ...el que tiene que autorizar el cambio... ...creo que no lo ha hecho mal en la primera mitad del colegiado... ...que ha estado acertado, estamos viendo ahí que se trata de Ezequiel... ...ahí junto a los utilleros de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club... ...efectivamente ingresa al terreno de juego... ...yo no me he percatado del futbolista que se ha marchado... ...porque lógicamente ha quedado en la caseta... ...pero a lo largo del partido seguro que sí, que se lo voy a poder comentar... ...ponemos el cronómetro en marcha, arranca el encuentro en su segunda mitad... ...recuerden, los barrios 1... ...agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club 0... ...el remate, para donde el gato Romero... ...salvando los muebles... ...vaya remate que se ha sacado ahí de la chistera... ...el cuero a saque de esquina el primero... ...ahí ven el detalle... ...cómo lo recoge Pelotas... ...se quedan asombrados manos a la cabeza de la parada que ha hecho... ...el que no en vano es el gato... ...de la categoría Romero... ...Legupín va a poner el saque de esquina... ...mano derecha arriba de Legupín... ...el saque al primer palo, otro córner más... ...impactó en un... ...jugador de Ceuta, yo creo que se equivoca el asistente pero... ...vamos a agradecerlo lógicamente... ...cuando vemos a Willy en la grada... ...saludando aquí... ...a aficionados Ceutíes... ...delante de nuestra posición de comentarista... ...pues ahí lo tienen ustedes... ...inconfundible... ...el bueno de Willy... ...que está aquí también en el San Rafael... ...apoyando... ...saca... ...el portero ya la tiene... ...de nuevo de vuelta el gato Romero... ...patadón arriba, ataque directo que no sale... ...el conjunto barreño que está al 110%... ...hombre al suelo, no, no al suelo... ...se rehace ahí... ...el recién incorporado, balón al centro... ...atención... ...que podía llegar el empate... ...estaba habilitado Cristo... ...le dice... ...a su compañero Azequiel que la pusiera antes... ...hubo falta pero... ...ley de la ventaja, la pidió un poquito antes... ...no era... ...Cristo, sino... ...Nané... ...lo han visto en la repetición... ...el saque de banda favorece de nuevo... ...al conjunto de los barrios... ...47 algunos segundos... ...no tiene ninguna prisa... ...al conjunto... ...el conjunto barreño que... ...lógicamente... ...saca petróleo con esta... ...con este resultado... ...y esta visita tan complicada... ...como siempre es... ...la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club... ...saque de banda... ...el cuero arriba... ...segunda jugada... ...queda dividido... ...la sacó... ...la defensa... ...pide falta... ...Julio, no... ...la indica el colegio... ...ahora viene para Cristo... ...vaya patada... ...vaya patada... ...amarilla... ...para... ...vamos a ver el hombre... ...creo que es... ...la falta clara, clarísima... ...diáfana... ...sobre Cristo... ...y es la primera amarilla para los barrios... ...yo diría que es Guerrero... ...pero... ...ahora mismo se lo vamos a confirmar... ...uno de los centrales... ...juega... ...ya a pozo para... ...Ceuta... ...se trata... ...de... ...Gustavo... ...el que ha visto la amarilla... ...el cuero arriba... ...poniendo un poquito en compromiso... ...ahí a la defensa... ...sale airoso... ...la agrupación deportiva... ...Ceuta... ...hay falta sobre Julio hombre... ...no la señala el colegiado... ...está Julio en el suelo... ...se duele ahí... ...el Ceutí... ...va... ...a proteger... ...ahí el esférico... ...será saque de puerta... ...se queja ahí al asistente... ...Julio... ...de que le soltó el codo... ...lo estamos viendo... ...la protesta... ...podemos ver... ...ahí no se ve... ...nos pilla justamente abajo... ...vamos al vivo... ...aparece ahí... ...el recién incorporado... ...Ezequiel... ...se convierte en extremo... ...vaya... ...vaya ahora sí... ...el asistente lo ha visto eh... ...lo ha visto el asistente... ...está la bandera levantada... ...vamos a ver... ...porque puede ser expulsión eh... ...lo ha visto el asistente... ...y debería tener la bandera levantada... ...porque le ha levantado... ...y ahora va a venir el árbitro a hablar con él... ...el árbitro tiene que hablar con el asistente... ...le está llamando... ...ahí... ...amarilla... ...madre mía... ...amarilla... ...pues quizá para algo más... ...amarilla... ...dice el asistente que no había intención... ...que lo que sí que ha golpeado... ...pero sin intención... ...se lo ha dicho a un defensa... ...a un jugador de Ceuta... ...ha hecho la indicación de que no había mala intención... ...la verdad es que no sé si... ...esa jugada la podemos ver repetida... ...me imagino que no... ...la amarilla ahí para Equedo... ...51... ...le está recriminando Cristo... ...no pasaba por ahí el balón... ...el balón no pasaba por ahí... ...pues podemos verla... ...pues tampoco... ...no es para tanto eh... ...lo estoy viendo ahora... ...hay un choque... ...acierta el trío arbitral desde... ...nuestro punto de vista... ...el saque de falta... ...amarilla... ...perfecta la realización de la... ...pública de Ceuta... ...gracias compañeros... ...tiene... ...que sacar... ...caray dos... ...dos balones en el campo... ...el público impulsa un segundo balón... ...pues queda muchísimo tiempo eh... ...para andar ya... ...de esta manera... ...como si faltaran cinco minutos... ...dos balones en el campo... ...bote neutral... ...creo que deportivamente... ...el conjunto de los barrios... ...va a ceder el esférico a... ...la agrupación deportiva Ceuta... ...que era... ...quien llevaba... ...el esférico... ...efectivamente... ...no hace por ir al esférico... ...en un gesto deportivo que también le honra... ...la deja para Ceuta... ...es pozo... ...pozo con Víctor... ...Víctor lanzamiento arriba... ...la temperatura está cayendo... ...de manera brutal... ...se pide desde la grada que no arrojen balones... ...que es algo que... ...entra en la lógica... ...pero el público... ...también está... ...a doscientos de pulsaciones... ...roba Cristo... ...la pone atrás... ...hemos visto el estado del terreno de juego... ...que no ayuda... ...a la agrupación deportiva Ceuta... ...se va... ...entropel... ...atención que ataca... ...arriba el portero... ...que se va al suelo... ...atrapa a Pablo... ...y evita el peligro para lo suyo... ...le va a pegar... ...el cáncerbero local... ...fuerte patadón... ...fortísimo la pone... ...arriba, arriba, arriba... ...quiere evitar Shakir... ...que el esférico se pierda pero... ...eso es imposible... ...sacará de banda a los barrios... ...sacará a los barrios... ...cuando... ...el cambio... ...el que se ha quedado en la caseta es Juanan... ...y entró Ezequiel... ...el catorce por el once... ...la tiene... ...el quedo que vio la amarilla hace muy poquito... ...el sac el centro... ...la pelea Karim... ...la verdad es que los barrios si peleara todos los partidos así... ...no estaría en una zona tan comprometida... ...eh... ...malísima la racha, diez partidos sin ganar... ...y hoy... ...se está rehaciendo aquí en el San Rafael... ...a costa de los nuestros... ...que tienen que enderezar el rumbo... ...los de José Juan Romero... ...el cuero arriba... ...la cae para Cristo... ...la deja pasar... ...no llega... ...Cháquil... ...viene... ...jugando... ...saliendo... ...la agrupación deportiva... ...el auto buscaba a Benji... ...era... ...Cristo ahora el que salta... ...la busca... ...siempre Nané... ...y falta de actitud no hay desde luego... ...se están dejando... ...ambos equipos la piel en el campo... ...Víctor González la pone para... ...Pozo... ...ataque directo que no progresa... ...la baja Paco... ...el cuero para Karim... ...que estaba... ...en posición antirreglamentaria... ...pasan los minutos... ...son diez de la segunda mitad... ...se mantiene... ...el uno a cero... ...vale el tanto de Dani Guerrero... ...el cuero para Cristo... ...Cristo que prolonga... ...atención que ve... ...saca la defensa... ...sacó Gustavo... ...hay falta sobre... ...Karim... ...ahí vemos... ...ah Karim... ...puede ser hasta mano ¿no?... ...hasta mano de Karim... ...luego si vino la falta de Espinar... ...puede que se ayudara de... ...del brazo... ...reclama... ...mayor... ...celeridad... ...el conjunto de Ceuta... ...arranca ahí todo el tiempo del mundo... ...cuando creo que es David Kahn el que va a entrar... ...ahora lo veremos... ...saque... ...arriba la intenta jugar... ...Ceuta... ...de momento si está entrando mucho en juego... ...Ezequiel... ...cuidado ahí la presión barreña... ...tiene que salir... ...el cuero para el portero... ...para... ...Romero... ...jugador cedido por el Algeciras... ...aquí al ladito a 10 kilómetros... ...que consiguiera el ascenso a tercera... ...segunda vez... ...el pasado curso... ...algo que... ...lamentablemente se escapó... ...en el cruce complicado con el Prat... ...para la agrupación deportiva Ceuta... ...que bueno es el balón... ...no hombre no... ...de Benji no es fuera de juego... ...no señor... ...fuera de juego por el centro... ...no se lo discuto... ...pero Benji entraba habilitado... ...me pilla perfectamente con la jugada... ...entraba habilitado Benji... ...jugada para... ...anotar... ...jugada para anotar... ...en el 12 de la segunda... ...fuera de juego polémico... ...a pesar de que se ha protestado muy poco... ...la jugada era muy peligrosa... ...juega de quedo... ...el balón rechaza... ...atención que puede venir la contra... ...es un 3 para 3... ...no debes conducir tanto... ...pero... ...tenía que buscar al compañero... ...y ahí... ...se ha ido el peligro... ...está claro que el terreno de juego no beneficia... ...a Ceuta... ...en este caso le está... ...perjudicando... ...tiene que sacar de banda... ...álex Vázquez... ...otro cambio... ...va a entrar... ...se va Julio... ...ahí lo ven el 18... ...yo diría que David Camps... ...vamos a confirmarlo enseguida... ...se fue Julio... ...saca de banda al Capi... ...la pone Alex Vázquez arriba... ...cuidado el ataque... ...por banda derecha... ...el corte... ...ahí no puede haber... ...sesión en la vida... ...intentó cortar... ...cuando sí vemos que Polaco ha adelantado su posición... ...ya no está... ...tan retrasado... ...juega... ...Ceuta... ...qué bueno... ...el... ...intento de ataque... ...el hombre que entró... ...es Ismael César... ...ahí lo vemos... ...el 17... ...el hombre que lleva el esférico... ...intenta controlar... ...autor de uno de los tantos... ...en Puente Genil... ...de esa victoria... ...que les comentábamos del pasado... ...miércoles... ...conduce Alberto... ...ahí no tiene salida... ...el cuero para Benji... ...incansable... ...ahora lo tiene el centro... ...está Cristo habilitado... ...vamos a ver que está Cristo habilitado... ...entra el cuero... ...para el 7... ...para... ...Nané... ...yo creo que ahí... ...la jugada era para Cristo... ...que salía habilitado... ...anduvimos un poquito lento... ...y era muy buena ocasión... ...parece que el partido va cambiando con los cambios... ...permítanme la redundancia... ...60 de encuentro... ...una hora queda media por delante... ...Majera Largue... ...en el San Rafael de los Barrios... ...los Barrios 1... ...Ceuta 0... ...ataca... ...percute... ...la agrupación deportiva Ceuta... ...balón dividido... ...llega para Víctor González... ...este la pone para Romero... ...la presión de Karim... ...ya es más tímida... ...Polaco la deja pasar... ...el cuero buscaba... ...a Nané... ...no llegó... ...se sigue peleando... ...eso sí, cada esférico... ...ahora... ...es el autor del tanto guerrero... ...el tiro a las manos de Romero... ...seguro ahí el portero... ...vemos el lanzamiento... ...no era nada fácil... ...viene de nuevo Nané... ...que está encontrando ahí un filón... ...a punto de cortar... ...los Barrios... ...aunque sigue... ...atacando... ...Ceuta el cuero para la izquierda... ...ahora al centro... ...qué pena, qué largo... ...se le fue el esférico... ...aunque ahora... ...acaba de robar, ojo... ...al intento por banda... ...izquierda se va hacia adentro... ...Cristo... ...hay falta... ...yo creo que sí, que existe... ...que intenta superar al contrario... ...no era Cristo... ...era Ezequiel... ...dorsal número 11... ...que acaba de entrar... ...hace... ...poquito el partido... ...ahó está... ...tendido ahí tomando oxígeno... ...el jugador barreño... ...va a sacar el portero Pablo... ...lo hace en este instante... ...patadón arriba... ...planito, planito... ...viene... ...la defensa... ...Ceutí que se... ...hace un lío ahí... ...que señalan falta... ...como lo protesta el público local... ...tiene que sacar... ...Ceuta... ...ahí vemos la presión... ...de... ...triunfo... ...bueno... ...pues... ...hay contacto... ...puede haber falta lógicamente... ...balón a la izquierda... ...la ha buscado... ...pero la saca la defensa... ...de nuevo... ...ahora sí... ...vive más en el ataque... ...el conjunto... ...de Ceuta... ...viene para... ...Nané... ...deja pasar el cuero... ...para el propio... ...Nané ahí lo intenta... ...entrar en el área... ...el 17... ...ahora... ...a la izquierda... ...tiene que venir el centro... ...otro recorte más... ...a ver si puede... ...ponerla... ...o está por jugar... ...atrás se pierde... ...un poco la opción... ...aunque sí... ...está sellando ya... ...el conjunto... ...CUT... ...el centro de Benji... ...es muy bueno... ...el remate fuera... ...el remate de Polaco... ...en la mejor ocasión del partido... ...y lo ven repetido... ...el centro... ...de... ...Benji... ...el remate de Polaco... ...mordido... ...no le pudo pegar de lleno... ...se prepara... ...el cambio... ...el primero... ...en las filas locales... ...vamos a ver... ...si se produce... ...de momento creo que no lo han pedido... ...pues ahí perdiendo el tiempo... ...el colegiado se percata... ...y el que se va es Karim... ...se va Karim... ...es que Karim se tiene que ir... ...porque no puede más... ...ahí lo ven... ...aplausos a su público... ...fundido Karim... ...vamos a ver... ...quién le ha... ...sustituido... ...aplausos ahí... ...de su hinchada para Karim... ...pues... ...el cuero... ...que viene... ...para Benji... ...benji que siempre tiene la moto en marcha... ...la pone para Nané... ...el propio Benji... ...otro más... ...le saca al esférico en última instancia... ...Ismael César... ...que también andaba por ahí... ...juega Romero... ...para... ...Víctor González... ...toca en arrebato ya... ...el conjunto de Ceuta... ...en este partido que le llevamos en la pública... ...la radio y televisión pública de Ceuta... ...presente... ...en este caso en la provincia de Cádiz... ...en los barrios... ...la amarilla es para... ...el 19... ...protesta probablemente... ...de Legupín... ...no pues... ...ahí vemos la jugada repetida... ...la amarilla... ...por cortar el juego... ...son cuatro hombres ya amonestados... ...quedo... ...alberto, Legupín y Gustavo... ...cuatro amonestados en... ...los barrios... ...ninguno en Ceuta... ...el cuero al área... ...viene Polaco... ...vamos a ver Polaco... ...ahí hay una legión de... ...futbolistas... ...se va al suelo... ...incurre en falta... ...incurre en falta... ...Polaco... ...que no está muy conforme... ...con la decisión arbitral... ...sigue animando el público... ...de uno y de otro bando... ...ahí vemos la falta de Polaco... ...en el intento de recuperación... ...siempre yendo por todas... ...se equivoca ahí... ...los barrios... ...saque rápido ya... ...palón al centro... ...sin embargo... ...corta el quedo... ...el quedo que también está cuajando... ...un magnífico encuentro... ...el colegiado... ...sevillano que indica falta... ...vemos ahí... ...yo creo que puede existir... ...la falta... ...de Juanan... ...de Nané perdón... ...la falta de Nané... ...Juanan ya no lo tenemos... ...en el terreno de juego... ...entró... ...por él... ...Ezequiel... ...en el descanso... ...araña... ...y araña minutos ahí... ...los barrios... ...otra amarilla... ...pues la segunda... ...ese quedo... ...no... ...ese... ...Paco Borrego... ...otro más... ...amonestado... ...por pérdida de tiempo... ...Clara... ...ahí ve como dialoga... ...Paco Borrego con él... ...colegiado pero... ...es amarilla ya... ...no hay quien la quite... ...el saque de falta... ...es favorable a los barrios... ...el cuero va directo al corazón del área... ...la toca a Equedo... ...tiene que sacar la defensa... ...lo hace... ...viene la contra... ...patadón arriba... ...el propio Equedo es el que... ...corta el esférico... ...se está fajando... ...y de qué manera... ...los barrios en este derbi... ...del estrecho... ...hay falta... ...favorable... ...a la agrupación... ...deportiva Ceuta... ...la falta... ...es de Legupín... ...que hace... ...unos instantes... ...vió la amarilla... ...la quinta amarilla... ...la cuarta la vio Legupín... ...la quinta la ha visto... ...la ha visto Paco Borrego... ...el cuatro... ...juega Víctor... ...la pone para Pozo... ...ahí... ...precisamente... ...el terreno está... ...yo creo que peor que en ningún sitio... ...Víctor González... ...cómo anima la grada local... ...este... ...es espinar... ...el ataque directo... ...queda el cuero... ...para que salten unos y otros... ...viene Polaco... ...que ahí va a presionar... ...el balón puede favorecer a Ceuta... ...se la lleva ahí... ...hasta la línea de fondo... ...el recorte... ...otro más... ...vamos a ponerla... ...el cuero... ...atrás... ...vamos a ver... ...que le sacan el esférico finalmente... ...juega Espinar... ...la pone... ...a la banda izquierda... ...el centro... ...el portero... ...pues tampoco... ...digo yo que haya falta... ...ha saltado... ...amarilla para... ...pues para Cristo... ...sí... ...parece que para Cristo... ...que es el que se lamenta ahí... ...la primera que ve Ceuta... ...el centro... ...pues yo que no hace absolutamente nada... ...no hace absolutamente nada... ...yo no digo que haya penalti... ...pero amarilla... ...por qué... ...enfadadísimo... ...enfadadísimo ahí... ...cristo... ...reciben instrucciones de José Juan Romero... ...muchos futbolistas se sigue doliendo... ...ahí el portero que araña... ...los minutitos de gracia... ...y nosotros... ...vamos a aprovechar... ...para... ...contarles cómo... ...van otros encuentros de la categoría... ...70 de encuentro... ...las 7 de la tarde... ...en punto en estos instantes... ...vemos... ...repetida la jugada... ...yo creo que Cristo ahí no hace nada... ...absolutamente... ...no sé qué reclama... ...los jugadores barreños... ...pero ha visto la amarilla... ...cuando realmente es un lance del juego... ...para mí, eh... ...lo juzguen ustedes mismos... ...imágenes de la... ...grada... ...bastante público... ...yo no me atrevo a... ...hacer un aforamiento de este campo... ...que no lo conozco mucho pero... ...lo he dicho, no me voy a atrever... ...podría meter la pata, no me atrevo... ...pero hay bastante público... ...y el partido... ...animado donde los haya... ...finalizados... ...Pozoblanco 1, Coria 1... ...y Jerez Club Deportivo 2... ...Córdoba B3... ...en juego... ...ojo a este resultado... ...más que interesante... ...Puente Genil 0, Sevilla B4... ...Sevilla C4... ...repito, Puente Genil 0, Sevilla C4... ...en el descanso... ...Lebrijana 0, arco 0... ...ataca Benji... ...la pone... ...la buscaba Nané... ...el balón directamente fuera... ...en defensa ya... ...empleándose a fondo... ...el conjunto local que empieza... ...a valorar y de qué manera el botín... ...saca Ceuta, la pone Benji arriba... ...el balón vuelve atrás... ...ahora... ...la tiene ahí... ...Ismael... ...cuero arriba... ...qué bueno lo ha pinchado atrás Nané... ...ahí saque de esquina... ...es el primero... ...del partido para Ceuta... ...primer saque de esquina del partido para Ceuta... ...que llega en esta segunda mitad... ...ojalá llegue mucho pero ojalá llegue el tanto del empate... ...el cambio... ...se va a espinar... ...y este es el último cambio... ...este sí... ...este sí es David Kahn el 9... ...a ver si vuelve por la puerta grande... ...el centro la saca la defensa... ...pone todo en el campo... ...José Juan Romero... ...ahí no hay nadie la tiene la defensa... ...de los barrios... ...corta Benji la pone... ...al centro... ...la tiene Ismael... ...Ismael... ...la metía al centro... ...de nuevo llegaba Ismael... ...hay falta de Ismael... ...o así lo señala... ...el colegiado... ...junto a José Juan Romero... ...ya sólo está el portero suplente Arturo... ...y Pliego... ...recuerden que venían 16 futbolistas... ...motivados por las bajas... ...ha visto... ...la amarilla... ...también... ...Ismael... ...amarilla para Ismael César... ...le pide ahí explicaciones al colegiado... ...pero todo esto ya está de más... ...va a sacar... ...los barrios... ...deja para Pablo... ...para su portero... ...las espadas siguen en todo lo alto... ...cae la noche... ...ya casi aquí en los barrios... ...en el San Rafael no llega... ...el gol de Ceuta... ...pero lo va a intentar hasta el final... ...al menos puntuar en este desplazamiento... ...Nané... ...se echa el esférico largo... ...corta los barrios... ...el cuero arriba... ...buscando... ...la subida de Álex González... ...el 16 que acaba... ...de entrar hace unos instantes... ...la intenta poner para Benji... ...ay, jugador tumbado... ...se hace... ...daño a Inané... ...aunque ya... ...se rehace... ...el partido es... ...alocado y eso no favorece mucho... ...a Ceuta al centro... ...el tiro... ...centro chut... ...a punto de sorprender a Romero... ...ni que decir tiene que si llegara un segundo tanto... ...como dijo aquel nos vamos... ...de momento... ...el resultado sigue ahí... ...el 1 a 0... ...segundo cambio... ...en los barrios... ...a ver si se autoriza... ...y a ver quién se marcha... ...se juega aquí con los tiempos... ...pues ahí... ...se produce... ...se fue por la banda... ...Legupin... ...lo vemos ahí... ...en las imágenes... ...ataque directo... ...es lo que nos queda de aquí al final... ...buscando... ...puntuar la agrupación deportiva Ceuta... ...oja el esférico por la izquierda... ...ahí hay una gran acumulación de futbolistas... ...intenta maniobrar... ...se sigue llevando... ...el esférico pero acaba perdiéndola... ...patadón arriba... ...se defiende con uñas y dientes... ...se queja Polaco... ...se queja de qué manera Polaco... ...el saque arriba... ...salta... ...e impacta con el esférico... ...Nané... ...el saque de banda... ...favorece... ...a los barrios... ...no hay ninguna duda en esa jugada hombre... ...el saque de banda es para los barrios... ...la va a poner en juego el Capi y Alex Vázquez... ...a que hay un futbolista tumbado... ...y eso es lo que se reclamaba... ...a ver si la pone ya en juego... ...ahora ya... ...juego que llega atrás para Pozo... ...le está exigiendo... ...y de qué manera Dani... ...Guerrero el autor del tanto... ...que bien rectificada y Pozo la tiene en Ané... ...la pone para Ismael... ...este para Polaco... ...ataca... ...por banda izquierda... ...el centro largo, largo, larguísimo... ...la va a controlar... ...qué bueno Benji... ...se viene al centro... ...tiene que ponerla... ...el cuero arriba... ...la saca la defensa... ...bien... ...empleada en todo el partido... ...la del conjunto de los barrios... ...benji al centro para Víctor... ...y esto va a ser... ...un asedio de aquí... ...al final... ...del partido... ...saca de nuevo los barrios... ...cuero arriba... ...ojo que está habilitado eh... ...para mí estaba habilitado... ...pero mejor que yo lo ve el asistente... ...le damos el beneficio de la duda... ...invalidó la jugada por fuera de juego... ...78... ...12 más el alargue... ...el tiempo que tiene... ...la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club... ...para puntuar... ...en este complicadísimo... ...derbí del estrecho... ...ya digo que el escenario no es nada bueno nunca... ...para Ceuta no se le da nada bien... ...juega ahí David Kahn... ...David Kahn al suelo... ...pues no se concede nada tampoco eh... ...ahí el colegiado no quiere saber nada... ...entra por la izquierda... ...vamos a ver el balón... ...adentro... ...el centro atrás... ...podía llegar algún efectivo... ...saca la defensa... ...aplicadísima defensa de los barrios... ...que ya defiende con todo este... ...resultado de 1 a 0... ...están trabajando los dos equipos... ...y de qué manera... ...la pone Ismael... ...el cuero... ...a la banda... ...izquierda... ...el tiro directo... ...sin problemas para el portero... ...otro balón al campo... ...otro balón al campo... ...la lanza fuera... ...ahí Nané... ...para que no se pierda más tiempo... ...saca el portero que se sale fuera del área... ...la tiene Polaco... ...Polaco que se va al centro... ...ahí falta... ...la falta clara... ...se pide amarilla... ...no la hay... ...madre mía Polaco... ...no hay ya quien lo conozca... ...es verdad que... ...salió de blanco pero... ...está de negro ya... ...la va a poner en juego Ismael César... ...que entró... ...entre los refuerzos de José Juan Romero... ...se va arriba Pozo... ...vamos a ver el saque... ...la busca Polaco... ...el cuero suelto... ...viene el portero... ...hombre al suelo... ...ahí es difícil que... ...conceda nada al colegiado a estas alturas... ...tiene que sacar el portero... ...la pone para el capitán... ...para Álex Vázquez... ...patadón arriba... ...ahora es fuera de juego también ¿no? ...pues no, ahora nos señaló... ...Nané... ...para... ...Víctor... ...perdón... ...Ismael... ...este con Benji... ...Pozo... ...Ismael... ...balón que tropieza en un contrario... ...la pone arriba... ...ahora... ...tampoco... ...favorece nada a Ceuta... ...entra Cristo con todo... ...yo creo que ahí no hubo nada... ...tampoco... ...la pide la reclama Gustavo... ...20 contra 20... ...último... ...cambio... ...en los barrios... ...minuto 81... ...vamos a ver si lo autoriza... ...porque de momento no sé lo que pasa... ...que no entra en el terreno de juego... ...ahora sí... ...se retira el autor del tanto... ...Dani Guerrero... ...con toda la parsimonia del mundo... ...y ahí vemos... ...que prácticamente... ...delantero por delantero... ...largo, largo, larguísimo... ...el envío para Pozo... ...que ahí... ...maniobra para que no se pierda el esférico... ...el hombre que ha entrado es Tano... ...dolsal número 8... ...sustituyó el autor del tanto... ...balón... ...dividido... ...peleado... ...la tiene Polaco... ...cuero a la izquierda... ...desde allí está llegando el ataque... ...Ceuti... ...otra vez más... ...vamos a poner el centro... ...o está por... ...moverla más... ...aquí... ...balón... ...suelto, suelto... ...a córner, no... ...a saque de banda... ...cómo aprieta Ceuta... ...cómo le va a poner todo de aquí al final... ...y nosotros lo vamos a ver aquí en la pública de Ceuta... ...el balón al segundo palo... ...ahí ni nadie... ...se precipitó ahora... ...un poquito... ...Nané... ...y saben ustedes... ...que las prisas no son buenas consejeras... ...pero cuando uno está en el terreno de juego... ...y tiene que empatar... ...pues puede pasar de todo... ...tiene que ponerle al Cancervero... ...le pega Pablo... ...el balón... ...el corte... ...se señala fuera de juego... ...yo... ...yo esta jugada... ...para mí es polémica, polémica... ...yo no sé qué decirle... ...si el jugador estaba en fuera de juego... ...me coge... ...es justito, es justito... ...quizá... ...lo vimos repetido... ...la deja pasar Víctor... ...para Romero... ...ahí la tiene ya Benji... ...camino del 84-6... ...más en alargue... ...lo que queda para puntuar aquí... ...en el San Rafael... ...le pega Pozo... ...viene a buscarle... ...la encuentra... ...Polaco... ...la apertura a la izquierda que está... ...saliendo a las maravillas... ...hasta ahí... ...todo perfecto... ...el centro... ...el balón a córner... ...otro córner más... ...el segundo... ...pues ya... ...araña minutos como puede ya... ...a los barrios... ...era Shakir el que puso en el centro... ...intenta arañar... ...y utilizar todas sus opciones... ...el conjunto de la Unión Deportiva Los Barrios... ...al que este resultado le da mucho muchísimo oxígeno... ...el saque... ...de esquina... ...primer palo la saca la defensa... ...ahora le puede pegar... ...rechace otro más... ...vamos a ver... ...que no se... ...aleja el esférico... ...ahora sí... ...sale Los Barrios... ...atención a esta contra que es muy peligrosa... ...la pone al centro... ...quiere al compañero desmarcado... ...menos mal que no pasó... ...y ahora... ...puede sorprender Ceuta... ...de nuevo carga el juego por la izquierda... ...es... ...Ezequiel... ...entre Ezequiel y Shakir... ...de nuevo Ezequiel... ...atención a Ezequiel que se va arriba... ...otro... ...más... ...hay un jugador de Los Barrios en el suelo... ...pero ahí no va a parar el juego... ...lógicamente... ...Ceuta... ...Nané... ...fuera... ...Nané fuera... ...la mejor ocasión del partido sin duda... ...lástima de disparo votó... ...delante del portero... ...como se lo fabricó a Inané... ...y el tiro fuera... ...por nada... ...le faltó medio metrito... ...otro hombre... ...de Los Barrios tumbados... ...con su puesto escalambre... ...viene Polaco... ...viene Polaco... ...que viene... ...con el cuchillo entre los dientes... ...ahí vemos repetida... ...la mejor ocasión... ...lástima... ...yo creo que el bote es el que... ...echa el balón fuera... ...votó el efecto hacia afuera... ...fruto... ...del... ...propio lanzamiento... ...ataca Polaco... ...ahora no hay fuera de juego... ...no lo hay... ...está David Kanz... ...David Kanz habilitado... ...va a pegarle David... ...le sacan el esférico... ...qué pena... ...arrancó con cierta ventaja David Kanz... ...el artillero... ...Ceuti... ...ahí... ...ya la roba... ...la agrupación deportiva... ...Ceuta Fútbol Club... ...aquí en la pública... ...1 a 0... ...se mantiene... ...el gol de Dani Guerrero... ...que ya no está en el campo... ...fue sustituido... ...agarrón... ...sobre... ...Ezequiel... ...yo creo que si eso no es amarilla... ...ya no sé lo que va a ser... ...sujete al contrario... ...no lo deja progresar... ...amarilla de libro que no señala... ...el cuero arriba... ...el portero que ahí no falla... ...y se hace con el poder del cuero... ...87-3... ...más el alargue... ...para el final claro... ...al tocar al portero ahí va a perder... ...lo que no está en los escritos... ...no sé si... ...si le alarga a usted... ...10 minutos no tiene nada de... ...extraño... ...se está jugando más bien poquito... ...en los últimos minutos... ...por no decir directamente nada... ...ahí vemos... ...como fue un tropiezo... ...se duele... ...ahí... ...el portero que está arañando... ...pues prácticamente lo que queda de partido... ...el juego está detenido... ...en el San Rafael... ...dialogan ahí... ...polaco... ...con Paco... ...con Paco Borrego... ...se está perdiendo un mundo eh... ...yo... ...es que no hay absolutamente nada... ...es el portero el que busca... ...a Víctor González... ...y lo derriba... ...el portero busca a Víctor González... ...y lo derriba eso... ...técnicamente es penalti... ...así de claro... ...penalti absurdo... ...pero técnicamente... ...es penalti... ...el portero de arriba... ...ha Víctor González... ...se sigue perdiendo el tiempo... ...concretamente ha perdido tres minutos... ...desde el 87 no se juega... ...dos minutos y medio... ...para ser más exactos... ...le va a pegar arriba Pablo... ...el salto... ...el cuero dividido... ...hombre al suelo... ...tiene que intentar... ...las últimas maniobras... ...el conjunto de José Juan Romero... ...cuero... ...al centro para Ismael... ...rechaza... ...el conjunto... ...barreño... ...viene... ...para robar Ceuta... ...que está poniendo todo... ...lo posible... ...en el campo... ...pero... ...no está encontrando la fortuna... ...como en el tiro... ...de... ...Nané... ...que fue lo más... ...peligroso... ...para... ...Ceuta es lo que llevamos de encuentro... ...salió lamiendo el palo... ...ya está el esférico en juego... ...estamos... ...en tiempo de prolongación... ...ojo al error... ...no hay portero pero... ...le devuelven el esférico a Romero... ...35 minutos... ...35 segundos... ...40 ya de alargue... ...así no... ...progresa... ...el esférico... ...ojo que robó Ismael... ...el cuero ahora buscando las espaldas de la defensa... ...a ver si puede llegar... ...vamos a tener... ...fe hasta el final... ...en este equipo... ...el nuevo desmarque por la izquierda... ...vamos a ver que se va hasta la línea de fondo... ...el centro... ...y saque de esquina uno más... ...es el tercero... ...está llegando... ...de qué manera por la banda izquierda... ...le ha dado mucha... ...profundidad a la entrada de Ezequiel... ...el saque de esquina la saca... ...la defensa y sale... ...jugando... ...va con todo ahí... ...Benji... ...vaya... ...esprint... ...al final del partido... ...91 y medio... ...yo creo que tiene que quedar mucho... ...otra vez la banda izquierda... ...vamos a ponerla... ...vamos a poner... ...el centro... ...el recorte... ...el balón rechazado... ...viene... ...finalmente... ...para Cristo... ...le sacan... ...limpio el esférico... ...Cristo que ayuda en defensa... ...se viene... ...con su par... ...con Alberto... ...el cuero arriba... ...la contra ahora de Libro... ...es de los barrios... ...tiene que reconoce del pozo... ...el tiro fuera... ...es córner... ...aplau de la parroquia local... ...estamos en el 92... ...92 de encuentro... ...vaya imagen bonita de la luna... ...menguante sobre... ...las montañas... ...y el cielo limpio de los barrios... ...a ver si es presagio del gol del empate... ...saca en corto... ...viene Equedo... ...Equedo que intenta... ...monopolizar ahí el cuero... ...el tiro... ...fuera... ...tiene que sacar... ...el cancerbero... ...vamos a buscar el 93... ...yo creo que mínimo, mínimo... ...95, 96... ...tiene que quedar... ...seis minutos... ...he visto al asistente... ...que habla de seis minutos... ...quedarían tres... ...otro balón al campo... ...otro balón al campo... ...ha ocurrido ya tres, cuatro veces... ...tiene que retroceder Shakir... ...juega en la derecha... ...Pozo... ...el centro de Pozo en carrera... ...queda... ...suelto... ...viene de nuevo para Pozo... ...falta sobre Pozo... ...efectivamente... ...clara, nítida la falta sobre Pozo... ...de las últimas opciones... ...viene Polaco a recriminarle... ...a triunfo... ...me ha parecido entender que hasta el 96... ...le indicaba la asistente a un futbolista de los barrios... ...el cuero... ...suelto... ...penalti... ...penalti, penalti, penalti, penalti... ...penalti, penalti, 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 penalti... ...94 de encuentro... ...penalti... ...sobre... ...vamos a ver sobre Polaco... ...penalti sobre Polaco... ...ahí ven la afición... ...C.U.T. ...el cuero arriba... ...pues sí, penalti... ...creo que le da un punto a pie... ...bueno, no se juegue ustedes... ...el penalti está señalado... ...y lo va a lanzar, creo que es Cristo... ...vamos a ver quién va a lanzar el... ...penalti, hay un jugador de los barrios... ...que le está indicando... ...a su portero... ...le está indicando... ...a su portero... ...está Cristo... ...y el valor lo tiene... ...Juanan... ...eh, perdón, Juanan... ...lo tiene Nané... ...lo tiene Nané... ...el tiempo está cumplido, 95... ...puede llegar... ...el empate... ...lo ha buscado hasta el final... ...la agrupación deportiva Ceuta... ...es Nané... ...es Nané el que va a intentar... ...anotar el gol... ...vamos a ver si llega... ...intentan molestar ahí... ...pero bueno, el colegiado tiene que tomar cartas... ...es un futbolista entrando en el área... ...intentando impedir el lanzamiento... ...vamos a esperar el oké del colegiado... ...el oké del colegiado... ...que va a llegar... ...en unos instantes... ...está Nané... ...está Pablo bajo palos... ...Nané... ...ahora... ...llega el oké... ...va Nané, 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 Nané... ...Gol, gol, 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 gol... ...Gol, gol, 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 gol... ...de la agrupación deportiva Ceuta... ...amarilla para Nané que le importa... ...como dijo aquel... ...un mismo pimiento... ...ha marcado el tanto del empate... ...en el 96 y algunos segundos... ...amarilla para Nané... ...anima y de qué forma la grada... ...engañó completamente... ...al portero para poner las tablas... ...llevar la alegría... ...a la grada... ...se fue para su público... ...le brindó el gol... ...se quitó la camiseta... ...el lanzamiento arriba... ...vamos a ver que todavía... ...se está jugando en el... ...San Rafael... ...lo va... ...a poner los barrios... ...le botó el esférico... ...el esférico fuera... ...tiene que sacar el capi... ...vaya... ...mosqueo que lleva el capitán... ...se sigue jugando... ...97... ...hay saque de banda favorable a los barrios... ...llegó el tanto del empate... ...decíamos que hasta el final... ...lo iba a buscar a Ceuta... ...y lo iba a llevar... ...en directo la televisión pública... ...la pública de Ceuta... ...todavía se sigue jugando... ...hay saque de banda favorable... ...a la agrupación de... ...perdón, a los barrios... ...y no creo que nadie se queje por la prolongación... ...porque han perdido... ...un mundo, tres minutos... ...se llevó el portero en el suelo... ...el capitán... ...es Álex Vázquez... ...camino del 98... ...camino del 98... ...el cuero arriba... ...ahora hay que defender con uñas y dientes... ...el cuero está... ...ahí suelto... ...viene... ...Ceuta va a intentar... ...tener una última... ...vamos a ver la contra... ...atención que se va arriba... ...se va arriba con todo... ...tiene... ...a Cristo en el segundo palo... ...el tiro largo... ...largo, larguísimo... ...y ahora sí... ...llega el final en el 98... ...jugadores al suelo... ...jugadores extenuados... ...unos y otros... ...miren la imagen... ...la belleza de la lucha en el campo... ...partido bonito donde los haya... ...y la alegría... ...que quedan los Ceutis... ...que han puesto las tablas... ...en el último suspiro del partido... ...para puntuar... ...en este encuentro... ...donde... ...han puesto... ...todo de su parte... ...para... ...llevarse... ...llevarse este puntito... ...en el ferry... ...camino... ...de la ciudad... ...autónoma... ...repasamos... ...eh... ...la ficha del encuentro... ...los goles... ...el de Dani Guerrero... ...en la primera mitad... ...en el 26... ...y... ...el empate ha llegado... ...en el 96... ...por parte de Nané... ...de penalti... ...y como los celebra la grada... ...vamos a ver si podemos ver... ...valga redundancia... ...ahí... ...tenemos un primer plano... ...de como los celebra... ...la afición Ceutis... ...que se veía... ...que se iba de vacío... ...y al final... ...esto es lo bonito del fútbol... ...como... ...vibra la afición... ...con su equipo... ...como no se va de vacío... ...de la... ...ciudad autónoma... ...hier ha sido muy injusto... ...que lo ha puesto... ...todo en la segunda mitad... ...para llevar el empate... ...en este terreno... ...que no le ha favorecido... ...en absoluto... ...y al final... ...muy al final... ...pero llegó... ...el tanto del empate... ...en el 96... ...por parte... ...de Nané... ...nosotros... ...vamos a ir poniendo... ...el punto y final... ...a esta retransmisión... ...con esa alegría... ...nos quedamos... ...el empate a uno... ...entre los barrios... ...y Ceuta... ...hasta una próxima ocasión... ...fue un placer... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes...